En la televisión de Cable Noticias, autoridades comunales de la provincia de San Antonio presentaron saludos protocolares al jefe territorial de la PDI en el marco de su octogésimo segundo aniversario. Alcaldes de Cartagena y el TAO expresaron la necesidad de aumentar la dotación policial y establecer la presencia de la PDI en forma permanente al norte de la provincia. Detalles en el contacto. En el salón de conferencias del cuartel de la policía de investigaciones, el titular de la prefectura, José Carrasco, recibió uno a uno a los representantes de los municipios de Santo Domingo, Cartagena y el TAO, quienes hicieron presentes sus saludos protocolares al jefe territorial de la institución, que este viernes cumplirá su octogésimo segundo aniversario. Aquí estamos comprometiéndonos y felicitando a la policía de investigaciones por el notable trabajo que hacen nuestras comunas, sin duda que el aporte que hacen ellos no solamente en el verano y septiembre, que se generan estas avanzadas de funcionarios que son fundamentales, sino que a lo largo de todo el año. He venido a entregarles un saludo en su aniversario número 82 a la policía de investigaciones y también ratificar el trabajo que hemos venido realizando en conjunto, el mejoramiento de espacios públicos que hemos realizado como comuna y al mismo tiempo incorporando a la policía de investigaciones, también por supuesto incorporando a Carabineros, porque la verdad que no podemos dar espacio para la delincuencia. Hemos tenido una estrecha relación de mucha cooperación, por lo demás todos bien sabemos la importancia que tiene la policía de investigaciones de Chile en la temporada estival para las comunas balnearios y hemos en los últimos años tenido un trabajo bastante bueno, coordinado, de mucha disposición de parte de la policía de investigaciones de Chile. Hoy día es un día muy significativo para la policía de investigaciones de Chile, estamos cumpliendo 82 años de servicio a la comunidad, los alcaldes en representación de la comunidad toda, yo sé que nos han venido a expresar su afecto y solidaridad con la policía de investigaciones el día de hoy, así que estamos muy contentos y agradecidos y decirle a la gente que en realidad estamos y vamos a seguir trabajando para brindarles seguridad. En cada uno de los encuentros las autoridades aprovecharon la instancia para plantear diversas inquietudes a la autoridad policial, quien entre otras cosas ratificó que se mantiene en estudio la posibilidad de dotar de un nuevo cuartel policial a la provincia, esta vez al norte del territorio. Es importante la sensación de seguridad que debe existir en los distintos sectores, existen problemas de seguridad, eso es indudable, la comuna ha ido creciendo, pero confiamos en que la labor que está realizando la policía de investigaciones, que es un trabajo investigativo además, esté dando sus frutos y por supuesto a desear que sacar a todos de nuestra comuna a aquellas personas que producen este microtráfico que es tan perjudicial para nuestros jóvenes. Es la lucha permanente que hemos tenido, nos están dando la facilidad a la policía de investigaciones, hemos tenido un trabajo permanente con ellos, no solamente en la temporada estival, nos han designado un policía efectivamente para que nos vaya a colaborar y estamos haciendo un trabajo más comunado con la comunidad, pero especialmente con los colegios donde asiste permanentemente un funcionario a dar algunas charlas de delincuencia, alcoholismo, droga, adicción. Está en estudio, en etapas de estudio y estamos viendo la facilidad de que en el futuro podrámos albergar un nuevo cuartel en la provincia a objeto de llegar más personal que pueda venir a brindar seguridad a la población. Las actividades oficiales de conmemoración de los 82 años de la policía civil se desarrollarán en las primeras horas del próximo viernes en el frontis del cuartel de investigaciones de San Antonio. Las actividades oficiales de conmemoración de los 82 años de la policía civil se desarrollaron en el interior.